¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Qué recuerdos son bonitos? Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Tantos amigos sinceros, ¿cómo quisiera volver? Escúchame hijo De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuerpo se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele De tantos que yo le di Allá en tu más tierna infancia Yo en mis brazos te arrullé Cuando a la tumba me lleves En tu hombro hijo Esa vez vas a pagarme con una Las mil que yo te cargué Mira por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos traerle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di Hoy me encuentro muy lejos Muy lejos De la tierra Que me vio nacer De mis padres Y de mis hermanos Y del barrio Que me vio crecer La nostalgia Me destroza el alma Y quisiera Volverlo saber El recuerdo Se me hace tristeza La tristeza Me hace llorar Y entre llanto Y entre llanto Parece que miro A mi pueblo Y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda Por mí ha de rezar Yo ansío Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Para morirme allá con los míos Es muy triste Es muy triste encontrarse Ausente de la tierra Donde uno ha nacido Y más triste Si no están presentes Los amigos Y los seres queridos Que el destino Nos hizo dejarlos Más el alma Más el alma jamás ha podido Yo he vagado Por grandes ciudades Por sus calles Esté bien alumbrado Pero nunca he olvidado A mi pueblo Y ni pienso olvidarlo Por nada Aunque tengan Sus casas de adobe Y una que otra Calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Para morirme allá con los míos Como extraño A mi tierra tan querida Tierra linda Donde vive ahora mi amor Yo me vine Y juré que regresaría No me importa En este año Yo me voy Oh Dios mío Dame licencia Ir un día Si no vuelvo Que triste